Y cuando se roban cosas, ¿eso a quién se lo cobran? A nosotros ¿A ustedes? Sí, a nosotros O sea, si se roban cosas, están afectando directamente a los trabajadores, no a la empresa Sí, de hecho, no a los trabajadores Ah, con razón ¿Qué pasó, Ricos Suárez? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos? Locos, muchachos, estoy muy emocionado Un video que me habían estado pidiendo muchísimo Pero lo vamos a intentar Queremos grabar cómo es trabajar detrás de esta emblemática tienda Que siempre te dice, pase a la otra caja, joven Esta está llena cuando realmente no hay nadie Que no te deja usar su baño aunque te estés orinando, de verdad Que en muchos lugares no te venden chupe después de las 11.47 de la noche Que venden los famosísimos hot dogs de a 2 por 15 pesos Vamos a ver si nos dejan grabar Necesitan pedir permiso de empresa ¿Sí? Bueno, muchas gracias Desgraciadamente, ni de pedo nos dejaron grabar Dicen que tenemos que hablar al corporativo Y el corporativo tiene que hablar con Santa Claus Y Santa Claus con los Reyes Magos Pero no todas son malas noticias el día de hoy Tengo una muy buena noticia Y esa es que nos está acompañando el pillín Hoy vamos a reventar los oxos Vamos a buscar algún oxo que sí nos deje grabar Ya buscamos en Google Maps y hay 7 alrededor Entonces vamos a ver si en alguno nos dejan grabar Si en alguno se permite Si no, pues tal vez este sea un video fail Como el último que subimos a este canal Que convertimos en un video de reggaetón Por cierto Porque ya saben lo que decían las abuelas Si las cosas no te están saliendo Como tú querías, mijo Resuélvelo perreando Ya definitivamente vimos Que no podemos en ningún oxo Llevamos, no es broma Más de 7 oxos recorridos Preguntando Y no es el primer día que lo intento El día que grabamos en la gasolinera También estuve intentando grabar en un oxo Porque es un video que me han estado pidiendo mucho Pero desgraciadamente nadie en un oxo Nos ha dejado grabar Al parecer hay algo con el corporativo Inclusive le escribí a las cuentas de Twitter de Oxo Como oye, podríamos grabar contigo Me ignoraron totalmente Pero hoy no los voy a dejar sin video No los voy a defraudar Ricos suaves Tal vez no encontremos un oxo Pero en México tenemos una variedad extensa De tiendas de autoservicio Así es que vamos a intentar en otras Este video no es publicidad a ninguna tienda De hecho vamos a decir todos los nombres De tiendas de autoservicio De las que me acuerdo Son oxo, extra, 7-eleven, círculo K Abarrotes juquilita Ah, los depósitos de corona Si este video fuera apagado No podríamos decir las competencias Pero básicamente es lo mismo Una tienda en la que llegas Agarras lo que te quieras comprar Abre las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año Y el día de hoy suaves Vamos a trabajar en un Básicamente porque aquí si fueron buen pedo Y nos dejaron grabar Pase a la otra caja Por favor joven En esta no le podemos atender Porque estamos grabando No es cierto Si se puede atender Estoy con mis carnales ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te llaman? Enrique Enrique Y mi otro carnal Alex Alex es un rico suave Que nos vio llorando por la calle Y nos dijo pasen por favor Graben conmigo Obvio ¿Nos vas a enseñar el bello arte De trabajar en una tienda de autoservicio? Claro Excelente Vamos pues Si vamos a poder grabar Primeramente cuéntame ¿Cómo son los turnos de trabajo En una tienda como esta de autoservicio? ¿Cuánto tiempo estás aquí? 8 horas 8 horas ¿Y a qué hora entras? A las 11 ¿A las 11 de la noche? 11 o 12 No 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 A la de la mañana O sea que ya casi te vas Ya me voy Se queda él Mi compañero Te quedas tú solo Yo he visto que en muchas tiendas Más en las zonas como Pues que hay un poco más de peligro Cierran completamente Y solo te atienden por la ventanita ¿Aquí cierras o no? Por lo general no Porque hay mucha vigilancia en esta sombra Y en el tema de inseguridad ¿Qué es más común? ¿Que se roben cosas así que la gente agarre? ¿O que asalte? Pues no, que la gente agarre Y cuando se roban cosas Y llegan los gerentes Si se ven que se robaron 10 aguas Y unas sabritas ¿Eso a quién se lo cobran? A nosotros ¿A ustedes? Sí, a nosotros O sea si se roban cosas Están afectando directamente A los trabajadores No a la empresa Sí, de hecho no A los trabajadores Ah, con razón Pues si a ustedes les parece chistoso Robarse cosas en tiendas de autoservicio No lo hagan No están robándole a Loxo como tal Están robándole a alguien Que va a trabajar 8 horas Está feo Sí, está Por eso tienes que andar como súper trucha Por eso tienen espejos Y todo como para cuidar, ¿no? ¿Alguna vez te ha tocado que asalten aquí? No, gracias a Dios ¿Y tus 8 horas de trabajo cómo son? ¿Llegas? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te tienes que poner tu uniforme? ¿Cómo el uniforme? Chicos, si está todo lleno O si no, frenteo Ajá ¿Qué es frentear? Fronteo Ah, ya se puso reggaetonero Se puso reggaetonero Se puso trapero O sea, poner esto acá, así Ah, esto es frontear Frentear 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 ¿Y frontear? Es que no me gusta el reggaetonero Aquí vamos a frentear las cajas de Red Bull ¿Qué frentearlas entonces? Ahora sí, ya están súper al frente Y aquí que no hay nada ¿Qué se hace en estos casos? Se vuelve lleno Vamos a seguir frenteando, ¿no? Mira, aquí hay un Jumex Sport Este es como el patito feo entre todos los cisnes Puro Gatorade Y en eso ¿Qué hubo Jumex Sport? Ahora, de verdad tengo muchas ganas de hacer esto Podemos pasar allá Bueno, se va a escuchar como una propuesta de amor Podemos pasar allá atrás Una zona que seguramente todos quieren conocer Es que hay atrás de los refrigeradores Estamos a punto de entrar al gran refrigerador Que está atrás de todas esas deliciosas cervezas Y bebidas refrigeradas Uf, sí hace frío, ¿eh? Wow Estamos como del otro lado del mundo Como en Stranger Things cuando entran a la zona esa rara Donde viven los de Morgons Es un solo refri Es un solo refri enorme Y aquí es donde debes de acomodar todo, ¿no? ¿Y tienes que acomodarlo en algún momento? Eh, pues ahorita como se está vaciando Va a llegar el pedido Pues obviamente se va a acomodar A ver, voy a acomodar estas ¿Van delante? Estas ¿Dónde van? Vamos a frentearlas ¿Cuánto tiempo es el máximo que has pasado aquí adentro acomodando cosas? Como media hora Uy, a esta se le cayó la etiqueta Mira, ya se la puse Ahí está, mira Reciclar, amigos Hashtag reciclaje Hashtag no compres, adopta Hashtag 100% de gano Oye, ¿y la bodega donde van todas las papas? De hecho, las papas tiene proveedor y las pone él O sea, el carrito de Sabritas y de Marcel llega, las acomoda y se va? Sí, sí ¡Wow! Oye, ¿y de bebidas alcohólicas? Es el mismo procedimiento De hecho, se hace el pedido Y llega el proveedor, creo que en la madrugada Ajá Y ya las deja aquí Y el compañero que se queda en la madrugada, pues ya él las pone Lo rico de aquí es que venden cervezas artesanales Esto no pasa en los Oxxos, eh Tomen esa Oxxo De verdad, hacía muchísimo feo allá adentro Las papas los acomodan los de Sabritas, los de Marcel, los de la gran empresa ¿Y todos los demás productos también? Eh, no, pues, ¿cómo no los tenemos que acomodar? Ah, claro La gente llega y agarra de que ¡Ah, yo voy a querer estas! ¡No, mejor estas! Ah, sí No, estas ya no me gustan No, mejor quiero estas Y ya, mira El desastre que le dejaste a la gente Sí Ahora voy a tener que acomodarlo Oye, ¿y los precios cada cuánto cambian? Dependiendo cada mes o cada dos meses Tengo una pregunta muy seria que hacerte A ver ¿Has notado cambios en el precio de la bolsa de papas convencional año con año a partir de la inflación? Sí, por decirlo, chetos, costaban $3.50, ¿no? ¿Y ahorita? El de $10 pesos es el más barato ¡Ah, carambolas! O sea, de $3.50 a $10, sí, sí hay un gran cambio, ¿no? Sí, es un gran cambio ¿No tienen salchichas? No ha llegado ¿No ha llegado el salchichero? Esperaremos a que llegue ¿Va a llegar hoy? No, hoy no llega ¿Es un hombre vestido de salchichas? No, no me ha llegado el salchichero ¿Viene en un carrito de salchichas? Llega alguien y te dice como Joven, ¿qué me recomiendan? Dando bien borracho Recomiéndeme algo Es una pizza ¿Una pizza? ¿Cuál es la mejor? Pues el pepperoni No, el pepperoni es buena O un sándwich O yo cuando estoy borracho Siempre se me antoja un yogurt Les voy a contar Luis cuando estaba borracho Entraba al Oxxo Y hacía esto Y después iba a la caja Y le decía ¿Me cobras seis hot dogs? Pero solo pagaba las salchichas No pagaba el pan Así que ¿Cuántas se comió? ¿Seis? Pero solo eran las seis salchichas Pero las pagaba Sí, las pagaba Pero sin el pan Yo creo que ya es momento De que me ponga el uniforme ¿No? Ya me lo gané Estuve monteando duro Pasemos a la parte Que a todos nos interesa El dinero Cuando llega alguien a comprar Haz de cuenta Luis quiere comprar ¿Qué se te antoja comprar? Quiero un palito de queso ¿Me cobra por favor? Yo no sé Ahora prenderé ¿Sería todo señor? Sería todo Sería todo señor Lo pasas de frente Lo tengo en promoción Dos por doce O uno ocho pesos Promoción Dos por doce Yo sí quiero la promoción Dos por doce Dos por doce ¿Cómo la aceptó? Te lo automáticamente Te lo pongo Excelente Acabo de ahorrar cuatro pesos caballero Gracias Entonces el protocolo es Si hay una oferta La ofreces Ofertarla ¿No? Ofrecérsela a la gente ¿Y ahí cómo le cobras? Ya cuando de momento te pagas Serían doce Carnal Acá tengo quince caballero Por favor Gracias caballero Ah y su ticket ¿Y mis palitos qué? Gracias por su compra Váyase que ya hay fila esperando Por favor Lléveselo Con mis palitos ¿Puedo cobrarle? ¿Qué tal? ¿Encontró todo lo que buscaba? Excelente Es bueno encontrar lo que busca uno Hay una promoción De tubotana Doritos Nachos Dos por veinticinco pesos ¿Les gustaría llevarla? Bueno veinticinco cincuenta Así está bien Entonces vamos a darle Cancelar Y vamos a pasar Los churrumais Cuestan dieciocho pesos Los churrumais Cuestan diez También los pasamos de frente Y la peña fiel También es buena Serían cincuenta y dos cincuenta Caballero por favor Recibo uno de cincuenta Uno de dos Y entonces le ponemos aquí Recibí cincuenta y tres Le tengo que dar cincuenta centavos Gracias Que tenga buena noche Hasta luego Órale No entendí cuál es la que tenía que apretar Cuando tenía que escribir Cuánto dinero me dieron El F5 Ah el F5 Que quiere decir efectivo Oye ¿Y para qué es este sello Que está por aquí? Ah este sello es para los proveedores Que no vienen a entregar cosas Ajá Entregamos las Lo que son facturas Ajá Que sería la factura De que están comprobando Que vinieron a hacer la entrega Del producto O sea Círculo K Extra Y Circle K Son lo mismo Es una vinculación Guau Yo no lo sabía Ahora cada que vayan a un Extra Un K O un Circle K Saben que es exactamente lo mismo Ahora Estas bocinas que tenemos por aquí Son para poner reggaetón No Nada Está prohibido el reggaetón Está prohibido aquí el reggaetón ¿Qué escuchamos aquí? A ver ¿Me puedes prestar tu teléfono? No, no, no Vamos a jugar un juego En el que tú no ves que se está reproduciendo Yo lo conecto Y le doy play A ver que fue lo último Que estuviste escuchando Al parecer no les gustó Mi video de música electrónica Y tengo que hacer Lo más aburrido de todo Es parte del trabajo Perdón, perdón Casi te barro los pies a un cliente Y se dicen que eso es de mala suerte ¿Que te barran los pies? Sí Llegamos al punto del video En el que hay tantas marcas Es que es mejor hacerlo en comercial Absolutamente a todo lo que veamos Pastillas Broncolin Son buenísimas para cuando tienes tos Porque están hechas de miel y eucalipto Van a refrescar tu garganta Ahora Si tu comida no te cayó muy bien Toma Pepto Bismol Cinco problemas Una solución Hola, ¿qué tal? ¿Encontró todo lo que buscaba? Sí, muchas gracias Qué bonita familia ¿Solo quieren un jabón? Sí, por favor Excelente Lo voy a pasar por Serían 12 pesos Está de ahorro Costaba 14 Pero mire Hay promoción El día de hoy Oye amigo ¿Cómo te llamas? Alexander ¿Te gustan Toy Story? No ¿No? ¿Vos la allí? Los Avengers Los Avengers Sí Los Avengers Ah, mira Es que justo vos la allí nos había mandado algo para ti Pero podemos cambiarlo rápidamente por los Avengers Gracias, gracias Estos jóvenes de ahora ya no les gusta tanto Toy Story Ya les gustan más Los guamazos Mira, esto es para ti De parte de Producciones Rico Suave Gracias Patinetitas para que cuides con el dedo Que te vaya bien Alexander Ok Muchas gracias Eso Casi, casi se cumple la profecía De que siempre dejan a verte con la mano extendida Está bien, claro que Producciones Rico Suave Picha los hielos Para la fiesta hoy Gracias Hasta luego Que le vaya bien Estamos a la orden con la mejor comida venezolana en la esquina Ah, venezolano ¿Dónde es la comida venezolana? A ver, cuéntenos Una fepiada La mejor cachapa que pueden comer Venden cachapas Super jalo De aquí les prometo que voy a ir a comer allá Muy buena labor, Berti Debo bastante Patinetas, hielos Este, corremos a la de tres No, mira, vamos a pagar con tarjeta Porque ya no hay efectivo Vamos a aprender Cómo se paga con tarjeta de una vez Exacto, de una vez F6, aprietas, ¿no? Total a cobrar 57 pesos Le apretamos 57 Con el mouse le das tarjeta bancaria Metes la tarjeta en la ranura Ahora sí, mi código ¿Desea pagar con puntos? Sí, ¿es touch la pantalla? No Exitoso Exitoso, bien Aquí podemos ver que Producciones Rico Suaves Salió ileso el día de hoy Pagó todas sus deudas Porque un hombre de verdad Paga sus deudas Anótelo ¿Cuál es el producto que más venden En las tiendas extra? Pues la cerveza ¿La cerveza? Es la que más se vende ¿Es lo que más se vende? ¿En serio? Es la que más se vende ¿Qué cerveza es la que más venden? Lo que es caguama Porque está en promoción ¿Dos caguamas por 58 pesos? Más el casco Bueno, si tú es el casco Pues no te lo cobramos El casco es como se le llama Al envase reutilizable En el cual viene la cerveza Lo cual hace que tú Únicamente pagues el líquido Que viene dentro de la cerveza Y de todas las papitas ¿Cuál es la que más se vende? Lo que es rufles ¿Cuál es rufles? ¿Las de queso? Sí, las de queso ¿De galletas ¿Cuál es la que más se llevan? Las chokis ¿De los helados ¿Cuál es el que más se vende? La magna Esto es rica Muchas gracias a Alex Por habernos ayudado el día de hoy Ya saben, si vienen A este extra le dicen Ey, yo te vi con el video Del rico suave Y mi carnal Enrique Muchísimas gracias Por habernos ayudado Está buena mi paleta, güey Tú la pagas Es lo mejor Vayan al canal de Luisito Donde subimos un video Visitando la santa muerte Más grande de todo el mundo Ese video está increíble Mejor que este magnum ¿Ves su video Comiendo una paleta helada? Ya deben de estar arriba Porque este video Se va a subir después Chéquense qué manera Tan maravillosa De acabar un video Gente que esté en el extra ¿Quieren paletas magnum De almendras? Son gratis Paletas para todos Pásame unas paletas Para todos, por favor Muchas gracias Por haber visto este video Suaves Pura vida Ey Y ustedes ya cuentan Con YouTube Red Es un excelente servicio Lo mejor de YouTube Red Es que no tienes comerciales Ah, puedes guardar videos En tu teléfono Para verlos después Cuando no tienes conexión Puedes ver series Que no tienen los demás Que no tienen los demás Ah, yo creo que Y sobre todo Estás ayudando A tus creadores favoritos Como Luisito Comunica Y No, fuera de broma Si nos ayuda Que tengan YouTube Red Pero también a ustedes O sea, si Si, si, si Es divertidísimo Es buen servicio Y lo puedes poner en cinco cuentas YouTube Red Es hermoso No mentimos Si vinimos por Arepas Y justo al lado de nosotros Están celebrando Un cumpleaños Y